Con la llegada de la nueva administración distrital llegan nuevas estrategias para mejorar la movilidad en Cartagena. El alcalde Dumec Turbay anunció la eliminación del día sin moto y significativos cambios con el pico y placa en sectores de gran concurrencia. Con más de 20 años y muchos intentos por regular esta modalidad de transporte ilegal, hoy son más de 70.000 los mototrabajadores que circulan en Cartagena. Los que no usan la moto hablan mal de la eliminación del día sin moto, pero son muchísimos, miles de cartageneros que encuentran en la moto la única posibilidad de transporte. Y eso queda evidenciado claramente cuando la economía de la ciudad registra el día sin moto. Es el peor día para la economía de Cartagena el día sin moto. Es el día donde la ciudad no produce, es el día donde peor le va a muchos negocios y eso es en relación directa a que la moto es la que más transporta a la gente en la ciudad. Entonces ese debate de que es bueno o malo, de que ahora sí las motos van a hacer lo que quieren, no es un debate cierto. Otra de las primeras medidas del recién posicionado alcalde tiene que ver con el decreto 002 de 2024 con el que expidió la nueva medida de pico y placa que regirá para vehículos particulares. Y esto va a estar acompañado de un gran proceso de control, tanto para los vehículos particulares para que cumplan la medida, como también de las motocicletas. ¿Por qué? Porque hemos invitado a la Policía Nacional para que todo el tema de regulación y sanción pueda estar en manos de ello y estamos rápidamente estirando el convenio con Policía de Tránsito y Transporte en la Dirección Nacional de la Policía para que así sea. A diferencia del día sin moto, esta medida continúa con la novedad de que la restricción no será todo el día y que solo aplicará en horas pico de 7 de la mañana a 9 de la mañana, de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 8 de la noche.